A dos Partidas Largada pareja está Apalus Por la parte interior Tratando de tomar la punta, busca el riel My Racing Mate se ubica al costado Mientras tanto En primer lugar las dos yeguas van a luchar la punta Ya Queen Love domina Mientras tanto Reina de Espada se acomoda en el segundo Princess Fenix viene al tercero Reina Madre corre en el cuarto Por la parte exterior My Racing Mate El de César Cachazo En el segundo lugar muy contenido Apalus se mueve ya Great Runner pasa al segundo lugar Sigue mañoseando ahora Apalus Y está en el segundo Reina de Espada Está corre a unos cuatro cuerpos En el segundo lugar Reina Madre va al tercero Mientras tanto en el cuarto lugar está Princess Fenix Y sigue en el último Así es el Maní está al pescuezo Y en el último lugar se quedó Apalus Apenas a un largo Han recorrido los primeros 800 metros Dominando ahora por dentro Acercándose por la parte exterior Reina Madre corre a dos cuerpos En el tercero está quedándose ahora Reina de Espada En el cuarto lugar sigue Princess Fenix Barbara Star sigue Apalus en el último lugar 900 metros para el final Great Runner sigue luchando con My Racing Mate La copa Sweet Candy Mientras tanto así es el Maní Exigido está en el tercero Y Apalus intenta avanzar por la parte interior de la pista Domina Está corriendo a unos cinco cuerpos Luego lo está haciendo Princess Fenix Barbara Star sigue en el último lugar Muy cómoda Queen Love La pupila de Miguelito Contini Con el Pocho Lugo Está en la punta Está dominando Pone uno, uno y medio Great Runner quedó segundo Entrando ya al derecho Se escapa My Racing Mate Con tres largos Great Runner intenta volver En el tercero Apalus Ahora por la parte exterior Para el segundo lugar Y viene mejorando ahora Desde el fondo Tratando de acercarse un poco Pero muy lejos Princess Fenix Porque Queen Love Está dominando la carrera Reina de Espada El triunfo de My Racing Mate En la copa Sweet Candy Por más de doce largos My Racing Mate Número cuatro Queen Love Número cuatro Segunda llega Reina de Espada Tercera Reina Madre El cuarto para la Número cinco Barbara Star Última llega Princess Fenix El cuarto para la